Es cariñoso, mamma mia Es muy lindo Después le vamos a preguntar a los genios allá Ya le voy a preguntar Hoy me voy a hacer laburar, ¿está bien? Se sienten ¿Vos te sentís Ricardo Ford y vos Pachano? ¿No? Por las manchas de la cara Es nuestro curado Después de una peleita no podría ser algún insultito La pega puede ser que se hayan hecho por mí Y si se lleva muy bien La desesperación de no estar solos ¿Qué pasa, Mínima? Maravillosa Encarina, hoy le cortaron la uña Porque tienen La pata es un dedo ¿No? Le cortan Es importante que pasen también los caballos que están Permanentemente trabajando por la calle Arrastrando carros cartoneros o lo que fuere Importantísimo que ellos se fijen Ustedes, ¿qué pasa con las patas? Con los pies, con las uñas Es desesperante para un caballo que tiene mal no Los vasos, no puede caminar Sufre, sufre muchísimo Por favor, eso sí ¿Y los baches? Ya sabés que Ahora vuelvo Ya sabés que este Hay una cosa que a mí me conmociona Cuando un caballo se Se quiebra una pata y lo sacrifican Es un medio diccionario en contra Y medio, ¿no? No es una pena terrible El hueso No puede ser para reproducirse No, el hueso del caballo es extremadamente fuerte Como para que haya elementos de acero Para poder juntarlo Es muy difícil Bueno, tomame una A chicha Mirá el tamaño de chicha, ¿no? En agosto del año que viene La van a... Se la van a... Porque no sé cómo... ¿Cómo se dice? De servir Servir, servir La van... ¿Eh? Se la van a montar Se la van a montar ¿No es el tiro, no? Bueno Y me dijeron que... O me contaban hoy Recuerda que salen del tamaño de chicha los caballitos Salen de este tamaño van a salir ¿Eh? Pero primero tienen que pedir la mano El potrillito Tienen que hacer el compromiso A ver si lo acepto ¿Eh? Bueno, a ver Mirá Miren esto Esta imagen Poner una... ¿Tenés alguna musiquita suavecita, linda Para poner esto? Yo diría La imagen de la placidez Así vienen al mundo Así venimos al mundo Y después se nos viene encima la realidad ¿Eh? Sí Como me dijo Para adoptar Raúl Se tiene que venir directamente A esa gente que se llama Claro, vengan directamente Que no pierda el tiempo Te tirás un ratito ahí Y ellos te adoptan a vos Hay uno que te va a decir quién es ¿Eh? El otro día me dijo un tachero Yo llego acá y veo tíneri Yo lo defiendo a tíneri Lo defiendo porque nadie te obliga a verlo Si no te gusta, mira otra cosa Y un tachero me dijo este Yo llego a mi casa Veo unos culitos Una peleita Y ya me voy a dormir bien Porque para sufrir está la realidad Sí Bueno, mira, ahí están Están esperando La divina providencia ¿Eh? Los venís a buscarte Los llevas directamente Uno, dos, tres, lo que quieras Hogar Hogar, hogar, hogar A ver Aquí, continuamos Dale, este ya lo mostramos Este A ver, no tiene No, no, no Esto es perdido No, pero por la hora no lo mostremos Ahora mostramos Espera, quédate tranquilo ¿Eh? A ver Bueno, espera, cortáselo Cortáselo Y preparáselo ¿Qué es lo que querés mostrar? Bueno Sí, no Qué lástima, ¿no? Porque es todo al revés en este programa Qué gusto volver a verte Hacemos dos planos distintos Y me encantaría no volver a verte nunca más Entendés en qué sentido lo digo, ¿no? Aquí O verte porque venís a visitar el programa O porque encontraste un perro Pero porque por esta razón Porque alegreto, culo inquieto Como tenía yo No se amás Tomá, este Vanesa Me la levantaron de mi casa El 14 de agosto Entre Bolaños, entre Ciento Entre Dono, Vanigalves Yo le pido Por favor No se lo voy a poner Por favor Que me la devuelvan Entonces Ya grande No nos acostumbramos Sin ella Los otros perros No copen La esperan Y yo estoy mal Partí la sonrisa No tengo más ganas de seguir Y hay una cosa Que me De lo que fui a aprender Yo no sé nada de perros Sé Convocar a los que saben ¿No? Pero una de las cosas que aprendí Es que Yo nunca más lo haría Alguna vez lo he hecho Que te dicen Bueno, comprate otro ¿Qué es un microondas? ¿Qué es un televisor? A mí me ofrecieron Una chica Que lo encontró Gracias a que me llamaron A mí Por internet Me llamaron a mí Por otro Como ella Y yo Le dije Dame los datos Y se los pasé a ella Y ayer me llamó Para ofrecerme un cachorro Digo No es lo mismo Yo quiero mi perra Acá la abuela ¿Te acordás? Vanesia la abuela La abuela Mercedes La abuela Mercedes Había perdido un gol de retriever Llamaron a los criadores Yo te doy un cachorro No No Quiero mi perra Es la que yo crié Bueno ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? La nuseste En los años de 700 Entre Donovan y Alves Por favor Se lo suscrito Por lo que más quieran Por Dios Que me la traigan Bueno Por Dios Una hembra de Fox Terrier Porque eso es hacerlo por Dios Esta castrada es grande Antes que naciera él Antes que naciera él Él es el hijo de una amiga Antes que naciera él Tiene nueve años Mauro Hacemos una tomita de Mauro Mauro cuando llegó al mundo Ya estaba la perra ¿Qué le decimos? ¿Qué le explicamos? Nosotros le decimos Ay, los rottweiler Los doblos son malos ¿Y de la especie humana ¿Qué decimos? No, no tiene palabras ¿Qué decimos? No, pero que se acuerden Que la vida también es un boomerang Hoy yo es un manián Que nos ocupan para arriba Así es En la tierra Dan, dáselo a ¿Es el mismo? Toma, Gordi Pásale Permitime ¿Qué tal? Hola Bueno, es una perra ovejera Que tiene 15 años Está en tratamiento Porque tiene tumores de cáncer Y se me perdió ayer A las 17 horas En Caballito ¿Ayer? Sí, ayer Supuestamente dicen que fue Yo vivo en Valles y Honorio Honorio Porredón Dicen que se fue por Honorio Caminando para la plaza De la estación Caballito Y bueno, yo tengo el hermano Que también tiene 15 años Y estuvo toda la noche llorando Es la hermana Y lo adora Y bueno Tengo los dos chicos Que también están esperando Es una hembra ¿Es una hembra? Ayer ¿Dónde? En Honorio Porredón Y Felipe Vallese Que es Caballito Norte Disculpame ¿Es la foto o el ojo derecho O lo tiene celeste? Tienes ojos celestes Porque la mamá Era una siberiana Ah, ok Está bien, listo Bueno Sí, así que atentis Llaman Llaman ahora mismo Faltan ellas, Raúl Los carteles Lorena Ven, ven un segundito Pueden Nuestro teléfono